El futuro que no viene Y el pasajero ¡Vale campeón! ¡Vale campeón! ¡Viste! ¡Vale campeón! ¡Vale campeón! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, hermano! ¡Vale campeón! 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 ¡Dale boludo! Que nos parió un carajo Mirá Que hicieron calentar a Guevara Eh Bueno Estoy más contento que la mierda Que puede ser ¡Y Guevara va a ganar, carajo! Se la va de cara a esta hinchada, que es la más linda y la más mejor. Porque Guevara es la última pelea de Guevara y si no gana, bueno, que lo saquen así, con la patita para adelante, viendo el cielo raso. Gracias, de verdad. Gracias a todos. ¡A los campeones! ¿Viste, no? Vinieron todas las personas, menos la persona que él quería. ¡Dale campeón! ¡Che, se van a congelar los aguañones, ¿no? ¡A la raca! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! Bueno, ok. Sí, 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 quedamos así, ahí en Puerto Tablas, ¿sí? Lo conozco. Ok. Bueno, Bárbara. Listo, mi amor. Escúchame, nos esperan a las cuatro en San Isidro para la sesión de fotos esta de la colección Primavera-Verano. ¿Qué te parece? ¡Qué bueno! ¡Yupi! Pero si es recontento, me desborda la alegría. Disculpá que no festeje tanto, pero bueno, tengo miedo de herniarme. Mirá, mi amor, no te hagas el gaseoso porque yo te quiero ver ahora cuando tengas que estar ahí al lado de la aguita con esa remerita finita para saber cómo me río yo. ¿Qué te pasa a vos que andás en otro planeta? ¿Yo? ¿Vos? No, nada, nada. No, mirá. Decime que no me querés contar, pero a mí no me mientas porque yo tarada no soy, ¿eh? No, qué sé yo. No, estoy preocupado porque, ¿viste? Porque todavía no tengo ningún rival para defender en el título. Y... Uf, ay, Dios mío. ¿Y qué sé yo? Me gustaría tener uno en vista, por lo menos, este, para la pelea. ¿Algo? ¿Viste cómo sabía que te pasaba algo? No, mi amor, no te tenés que preocupar por eso. Bueno, escuchame la pelea con Rocamora, puede ser relativamente poco, así que... Mirá, si querés, el lunes mismo ya puedo hablar contito si te va arreglando algo. Por ahí con algún boxeador de afuera, ¿qué te parece? Espectacular. No te pasa nada más a vos, ¿no? ¿Seguro? ¿Seguro? Ah. No, en serio, no te preocupes. Bueno, mi amor, ¿vos voy? No, llames el lavadero. ¿Cómo que te usas ropa? Te lo paso... Te lo paso por el lavadero, dejo esto. A las tres te podés buscar el remis. Bueno, al... Puntual, ¿eh? ¿Cómo te vestís, ese pantalón ajustado o qué? ¿Para qué? Para que te digan cosas por la calle. Ay, tengo una bronca. Estas revistas son todas mentirosas. ¿Por qué? Porque nunca me sale una receta como en la foto. Nunca te va a salir como en la foto, mamá. ¿Por qué? Porque primero sacan la foto y después escriben la receta. No, ¿en serio? No, me estás haciendo una broma. No puede ser que lo que sea. No, de verdad. Yo trabajé en una editorial en España que hacían eso. Inclusive hasta pintaban la comida y todo para que pareciera más linda. Con razón. Con razón, a mí no me sé. Sí. ¿Vos vas a llevar esa cámara de fotos? ¿Qué le vas a sacar fotos a esta señora? No sé, por ahí sí. Lo que pasa es que en realidad me sirve el teleobjetivo. Por si tengo que ver algo de lejos. Es un poco más disimulado que usar un larga vista, ¿viste? No me gusta la idea, ¿eh? Tené cuidado. ¿Qué, mamá? Ay, por Dios. Voy a ver a una mujer de 70 años, no al jefe de la mafia. Bueno, vos igual tené cuidado, Cami, ¿eh? Sí, mamá. Está bien. Ah, escuchame una cosa. Si lo llegas a ver a papá, no le digas que yo llegué. No le digas porque, no sé, prefiero manejar mis tiempos. Bueno. Y además no quiero levantar sospechas en el gimnasio. Bueno. Sobre todo por Valentín, ¿sabés? Puede ser que lo haya dejado ir así. Ni lo sabré. ¿Qué hago con esta culpa ahora? ¡Ay! Ya me viene la alergia, ¿será posible? ¡Ay! ¿Quién es esta? ¿Quién es? ¡Ay, León! Hola, Clara. Disculpame que te moleste un sábado. No, no, por favor, no. Lo que pasa es que tenía un informe, un informe muy complicado que terminar. No, no. Y bueno, no lo quería dejar para el lunes. Disculpame. No, no, está bien. Vos podés venir cuando quieras. ¡Ah! Ay, no, que me agarra. Tengo el polvo, ¿viste? Me da alergia. Si te servirá, pero... La verdad que me da poco, pero bueno. Este, la puntita acá que tengo, perdón. No, no, tan, tan, tan sucio tampoco está. No. Te devuelvo los lados, no sé qué. No, no, dame, dame, dame. La verdad que veo que la compañera no descansa nunca. Un poco todo esto que está pasando debe ser por eso, ¿no? Mucho trabajo y además se encarga de las cosas domésticas y qué más haces. ¿Qué más que cosas domésticas me parece que es terapia? ¿Y Juara? Juara se fue para 9 de julio y ni siquiera lo pude saludar. Y ahora estás arrepentida. Y, bueno, ¿no habrá alguna manera? ¿Qué puedas hacer para llamarlo? No, no tengo ningún teléfono, ¿viste? No sé nada, no tengo manera. ¿Ves para lo que sirven los vicios capitalistas? Por lo menos el celular en este caso hubiese sido útil. Bueno, pasa. Anda a trabajar vos, no te hagas problema por mí. Anda. Clara, Clara. ¿Eh? ¿Un té? Todo lo que sea que venga de usted será bienvenido, compañera. Cuando Guevara vino. Y vos no le diste pelota, lo hiciste sangrar por el corazón. Tenés que ir a ver la pelea, nada más que eso. Porque Guevara necesita que vos lo apoyés, que estés ahí. Como estuvo él cuando ganaste el campeonato para apoyarte a vos. Porque, a fin de cuentas, más allá de todas las discusiones, los problemas que haya habido, todos los malentendidos, vos sos el pollo de él, ¿entendés? ¡Basta, basta! ¡Basta! 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 ¡Basta!